¿Y la tarjeta que han utilizado para realizar el pago? No, esta es en mi casa, no me lo hago. Ser madre no le importó dopar a un hombre a quien lo golpeó junto a su cómplice para robarle todas sus pertenencias. ¡Algoren! Es el momento preciso cuando la policía impulsiona en una habitación de un hostal en Bigel, Salvador y captura a estas dos mujeres que habían pepeado a un hombre en un local nocturno en Dince el pasado 25 de septiembre. La esposa y el primo del agraviado en ese entonces desaparecido la jalaron de los cabellos y le propinaron una patada a una de las peperas antes que la policía la suba al patrullero. Ahorita lo que nosotros queremos es justicia, justicia para él porque él ahorita está mal en el hospital Almenara. Él está con un fuerte hematoma en la cabeza y su pierna izquierda no la puede mover. Nosotros lo que queremos es justicia para mi esposo. Melody Camargo Castellanos, alias Vilma, y de Azur y Mercedes Cruz, alias Betty, dejaron inconsciente a su víctima en las calles de Chorrillos. Luego ellas se refugiaron en un hostal. Es cuando vienen sus familiares ya con los policías y todo eso. ¿Qué les ha llegado? Un voucher que han pagado acá supuestamente con esa tarjeta. ¿Una o dos bebés? Dos bebés. ¿Estos bebés eran de sus amigas que habían venido o de ellas mismas? No, de una es de la detenida y de otra es de su amiga. No, lo han hecho, lo han querido. A mi esposo prácticamente lo han querido matar, ¿no? Porque nosotros... ¿Dónde lo han hallado? Lo hallaron acá en la Puente Lipio, ¿no? En Puente Lipio lo encontraron. La esposa del agraviado fue clave para que la policía logre capturar a las dos peperas que serían parte de una banda criminal. La ayuda de los familiares para poder capturar a estas personas son miembros de la banda autodenominada Las Gárgolas del Sur. Su centro de operaciones es en el distrito del INSEE, donde pululan las discotecas y los bares. Y en donde estas féminas se acercan muchas veces a las víctimas, ¿no? Sobre todo varones. Ahora las mujeres están a cargo del Ministerio Público tras su captura por parte de la policía. ¡Gracias!